Perfecto para un rey ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Yo hago munición! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos nada! ¡Gracias! ¡Alguien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, scheiße! ¡Decke! ¡Gracias! 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 ¡Excede! ¡Cosera! Hawkins, you're alive. Surprised? Always. Come, the river is close. ¡Gasreiz! ¡Dreibsí raus! ¡Schild! ¡C'mon! ¡Right! ¡Left here! ¡Straight ahead! ¡Here! ¡Left! ¡Move! ¡Don't stop! ¡Shit! ¡In here! ¡No! ¡They were supposed to wait! ¡Vassilina, Fila! ¡Panzas! ¡Señir! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¡Kosera! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video!